Ahí se está grabando. Un minuto. Ya. Entonces, con lo que estuvimos viendo ayer, si nosotros no nos acordamos, estuvimos viendo reacciones de los compuestos aromáticos. Y lo que vamos a intentar hacer hoy día, en realidad, es ir viendo más o menos las reacciones que ocurren entre la mono, ¿cómo se llama? Incorporación de esta agente electrófilo. O de reacciones. Esa es más o menos la idea. Entonces, si nosotros recordamos, o hacemos una especie como de resumen de reacciones. Voy a sentar una diapoca. Vamos a avanzar un poquito. Y tenemos principalmente vamos a ver si me deja hacer esta cosa. Tenemos ahí el benceno. Y hasta el momento hemos visto varias reacciones. La primera son las alquilaciones. Y requiere sí o sí un voy a poner un M X3. R es cualquier cadena carbonatada y M son los metales que son hierro o aluminio con su estado de oxiación más alto, trivalente. Que sería cloro, bromo, más o menos lo que hemos visto nosotros. Eso lo que hace es incorporar un alquilo. Ya sea metilo, etilo, propilo, sorbio, el compuesto que sea. Después, la otra reacción que nosotros estamos viendo son las nitraciones. Estas son como las más versátiles y en realidad son bien importantes porque nos permiten también intercambiar el grupo funcional en otro. H2SO4. Creo que me están hablando por WhatsApp, pero voy a salirme. A ver, dame un minutito. O sea, voy a salirme del WhatsApp, perdón. Déjame salirme de acá para que no suene el sonido. Ahora sí. Esa es otra. Después la otra reacción que nosotros estuvimos viendo son las sulfonaciones. Las voy a dejar escritas, pero generalmente nunca las pregunto porque no son tan versátiles y tan interesantes. ¿Ya? Esta es una, dos, tres. Vimos la alquilación, ah, la halogenación. Esta es la puerta. Que sería cualquier halógeno, cloro, bromo, yodo, y lógicamente con el metal trivalente que comparta el contrayón que corresponde. Si estamos, queremos incorporar bromo, sería un aluro, o sea, un bromuro, por ejemplo, de hierro o de aluminio. Esa es más o menos la idea. ¿Ya? Las otras reacciones que hasta el momento no hemos visto son intercambio de estos grupos emocionales de transformación en otros grupos. ¿Ya? Dentro de esta que está acá, la primera, vamos a aprovecharnos de la misma reacción para incorporar un grupo emocional diferente. Nosotros habíamos conversado que esta es la alquilación de Fidel Craft, que es básicamente el alquilo con cloro, cloro y aluminio, pegamos este alquilo al benzina. Pero nos podemos aprovechar de esa reacción para incorporar otros grupos funcionales que son similares. Déjame ver si los tengo por acá. Estos que están acá. ¿A qué me refiero? Si nosotros tenemos algún residuo funcional que tenga un halógeno, como por ejemplo los cloruros de acetilo, que es a ver, me acuerdo que los conversamos en clase. A ver si me deja esta cosa. Por ejemplo, este CH3, que sería como una cetona, entre comillas, con un halógeno. Nosotros ese grupo funcional lo podemos incorporar al anillo aromático. Acá tenemos algunas variaciones o variantes de ese compuesto. Por ejemplo, tenemos el formilo, el acetilo, como les decía, el propanohilo y el benzoilo. Si nosotros queremos incorporar ese grupo completo al anillo aromático, lo podemos hacer. Pero eso lo tenemos que ir pensando más o menos dependiendo de los tipos de reacciones que nosotros estemos estudiando en su momento. ¿Ya? Mira. Acá, lo que vamos a hacer es tratar de hacer hoy día son reacciones, o sea, ejercicios, perdón. Pero este todavía no lo quiero ver porque es como difícil. Si se fijan, son muchos pasos. Así que nosotros vamos a intentar hacer esta, que es como un poquito más fácil. ¿Ya? Nos dice lo siguiente. Indique cómo sintetizaría los siguientes compuestos partiendo del benzeno o del tolueno, benzeno o si no el benzeno metilado con los reactivos acíclicos necesarios. ¿Ya? Supongan que el producto principal es el para y la aceptable es el orto. En mezcla es orto-para. ¿Ya? Entonces tenemos que considerar que cuando tenemos grupos que son activadores vamos a tener siempre dos productos porque la sustitución electrofílica aromática siempre se realiza con las sustituciones dos y cuatro en orto y en para. ¿Ya? Vamos por partes. Vamos a tratar de hacer el A. Después el segundo lo dejo para que lo hagan ustedes. ¿Ya? Partamos con el primero con ese. Dice acá un fenil bromobutano. O sea, un fenil un bromobutano. Voy a dibujar la estructura. ¿Ya? Y después vamos a intentar dilucidar cuál es la que nos sirve para poder hacer esta reacción. Ahí tengo el fenilo. Voy a escribir el butano. Uno, dos, tres, cuatro. Y aparte si en el carbono uno del fenilbutano tenías un bromo también. Entonces acá sería CH2, un, dos, tres, cuatro. Creo que me equivocó acá. Ahí sí. CH2, CH2, CH3. ¿Ya? Ahí tengo escrita la estructura. Lo que tenemos que pensar es una ruta sintética que nos permita preparar el, el, ¿cómo se llama? Esta molécula a partir de algunos productos iniciales. ¿Se les ocurre alguno o todavía no tienen, no saben? ¿Qué es lo que podrían hacer ustedes? ¿O no? ¿O no se les ocurre? ¿Incluir un, un butano con el, con un bromo como para incluir eso? Claro, exacto, tenemos dos opciones. Como le dices que tú, es una y la otra sería agregar un, el butilo y después incorporar el bromo. Ya, vamos a hacer las dos, las dos rutas sintéticas, ¿Ya? Pero antes de hacer eso me voy a aprovechar de esta diapositiva y la voy a duplicar. Porque después me pasa el tema que quiero utilizar más espacio y no tengo, entonces mejor duplico esa. Ya, partamos del, del primer, del primer escenario. Tengo el, el benceno, ¿No es cierto? Tengo el benceno y vamos a hacer la sustitución electrofílica aromática. Entonces, una posibilidad, una posibilidad sería utilizar este compuesto que tenga, por ejemplo, dos bromos. y utilizamos acá, por ejemplo, ese, esa, esa sal. O sea, tenemos el benceno y tenemos un butano que tiene dos halógenos. ¿Ya? Entonces, podríamos pensar que esta reacción la hacemos con un equivalente de benceno y un equivalente del 1,1 di bromo butano en presencia de bromuro de aluminio podríamos hacer el producto que no es descabellado, no es descabellado. Entonces, acá deberíamos obtener lógicamente 1,2,3,4 deberíamos obtener el producto. Esa es una posibilidad. ¿Ya? Les voy a proponer otra. ¿Ya? Esa otra posibilidad va a ser en esta diapositiva de acá. Vamos a hacer dos reacciones. ¿Ya? Para que sea un poquito más interesante. Una de ellas es básicamente el benceno. El mismo que tenemos que es nuestro producto de partida. O sea, nuestro reactivo de partida. Después, vamos a hacer la reacción, por ejemplo, con el mismo compuesto que está ahí. Pero solamente con un bromito. Un, dos, tres. Normalmente es lo que nosotros deberíamos hacer en el laboratorio. Porque la reacción anterior, esa que pusimos acá, puede darse el caso de que en la cadena del butano se peguen dos bencenas. ¿Ya? Y eso es lo que no queremos. Esta es otra forma, pero debería ser más o menos así. Mirad, benceno con el bromogutano en presencia de bromuro de aluminio. Tal cual, como lo hemos visto siempre. Entonces, ahí lo que deberíamos obtener, como les digo, sería el un, dos, tres, el butylbenceno. ¿Ya? Butylbenceno, nada más. Lo que vamos a hacer acá, para poder llegar al producto que está arriba, vamos a hacer una reacción súper sencillita. ¿Ya? Y esa reacción es una halogenación pero fotoquímica. No sé si se acuerdan de eso. Que lo vimos en el primer semestre. Si tenemos un alcano, ¿Ya? En este caso sería la cadena del butano completa. sería todo ese sector. Ese es nuestro sector de de alcano. ¿No es cierto? Porque el anidio neomático no va a entrar. No hay opción. Solamente en la cadena carbonatada. Nosotros podemos incorporar átomos de halógeno por sustitución eh, no, por halogenación fotoquímica. ¿Ya? Y eso se hace solamente agregando el halógeno. Y nosotros vamos a tener diferentes tipos de carbono que tienen una probabilidad más alta de ser sustituidos. El carbono que tiene la probabilidad más alta de toda esta cadena es justamente el que está más cerca del anillo neomático. Por varias razones. La primera es porque cuando salga ese hidrógeno, porque ahora era una cosa radicalaria, o sea, una reacción que ocurre por radical, el radical que se va a generar en ese punto va a poder resonar con el anillo neomático del benzano. Entonces es más estable. Y llegaríamos al compuesto de arriba. Como les digo, eso es una posibilidad. El compuesto que está acá, el B, lo vamos a saltar un ratito porque hasta el momento no hemos visto reacciones para incorporar los grupos OH al anillo neomático. Y eso todavía no lo hemos visto. Así que nos vamos a pasar al C. ¿Quién me habló? Ah, no, está entrando. Ya, vamos a hacer el C. Como les digo, el B lo vamos a dejar un ratito ahí en stand-by. Disculpe, recién donde salía el bromo, abajo de la rayita que salía, HP. Ah, HV. Es luz. Voy a poner así en bonito. Ya. Es H por no. Es lo mismo que escribir luz abajito porque es la constante de Plan por la frecuencia de la, de la, de cómo se llama, de la luz que tú estás utilizando que generalmente es radios ultravioleta. Bien. Vamos ahora con el, con el C porque B no lo voy a hacer todavía. en B lo que tenemos acá es que nos piden preparar un compuesto en particular y acá hay que tener cuidado porque van a ser varias reacciones que tenemos que hacer. El compuesto dice ácido para amino benzoico. El ácido benzoico es este compuesto. Creo que hasta el momento no hemos visto ácidos carboxíricos pero lo vamos a ver si es que acaso vamos a terminar el curso. Ahí. Y en la posición para tenemos que incorporar el grupo amino. para amino benzoico. En este punto, en esta reacción, nosotros tenemos que tener un poquitito de cuidado porque los grupos funcionales hay que cómo se llama tener cuidado. ¿Ya? Hay un capítulo que tiene este curso al final más o menos que se ve en términos de noviembre, principios de diciembre que se llama análisis retrosintético. Y este análisis retrosintético lo que nos dice es que estos grupos que están dibujados en este momento que es el ácido carboxílico y el amino no pueden incorporarse directamente al anillo aromático. No se puede. Lo que generalmente tiene que hacerse es otra reacción antes. A ver si me hablaron ahí. Es como transformarlos en otro grupo. No, el ácido benzoico es un nombre común de el benzeno con el ácido carboxílico. Es como el ácido benzeno carboxílico. Ese es el ácido benzoico como nombre común. Ya, volviendo al tema a ver si me expliqué bien. Ahí va. Vamos a hacer un pequeño paréntesis acá. Voy a insertar una diapositiva y vamos a conversar un poquito de esta reacción. Si yo tengo o quiero en el anillo aromático yo quiero en el anillo aromático incorporar un grupo amino no puedo incorporar el amino. Tengo que pasar por otro grupo antes. Ese grupo antes sí o sí tiene que ser un grupo nitro. El grupo nitro es la forma en la que nosotros podemos incorporar nitrógeno generalmente en estas cadenas. Y esa incorporación de nitro nosotros la hacemos que con ácido sulfúrico y ácido nítrico más el anillo aromático hacemos una nitración. El grupo nitro lo podemos transformar en el grupo amino. ¿Mediante qué cosa? Una reacción que es de reducción. Nosotros habíamos anotado varias esa vez pero voy a míster a que más me gusta porque al final es la que funciona. Hidracina en paladio. El paladio de carbono es una forma barata de obtener paladio generalmente en el laboratorio. Entonces tengo el grupo nitro lo reduzco obtengo el grupo amino. ¿Quién me habló? Juliana ¿Quieres hablar? Tenía una duda profe. Sí. El NO2 es nitro y con el ahí con el paladio se hace la nitración y queda como amino. No, se hace la reducción. Ah, reducción. Sí, lo que pasa es que el nitro es la forma más oxidada que tiene el nitrógeno en este tipo de estructura. Entonces quieres bajar varios estados de oxidación y la forma más reducida en este caso sería el NH2 que es el amino. Ah, ya. Pero el amino no lo puedes incorporar directamente al anillo aromático porque no se puede. entonces tienes que nitrar y después reducir. Esa es la única la única ruta que se puede seguir. Ya, profe, gracias. Sí. Sí, no sé quién me preguntó parece que fue la Katy que en realidad son es el hidracina o en realidad la hidracina con paladio o el ácido clorhídrico con el estaño ambos dos lo único que generan es hidrógeno in situ y ese hidrógeno que se genera es el que hace la reducción. ¿Ya? Por si acaso. Pero es reducir. ¿Ya? Ahora vamos con el ácido carboxílico. El ácido carboxílico no puedo incorporarlo directamente al anillo aromático porque no se puede. No, no, no hay no hay muchas opciones. Ah, sí, lo noto al tiro. Entonces es el hidrógeno el que hace la reducción. De hecho incluso si tienen nitro y no quieren usar estos reactivos ponen estos tubos que son shaker que son bombas par que se llama tú colocas tu compuesto le colocas paladio le tiras hidrógeno agitas y obtienes igual el producto sin necesidad de agregar otras cosas. Ya, vamos con el ácido carboxílico. Los ácidos carboxílicos no podemos incorporarlos dentro de el anillo. No tenemos esa opción por ejemplo de tener este grupo. Nosotros pensamos ah, tenemos este grupo lo incorporamos y estamos listos. No se puede. Porque este no existe. Entonces lo que tenemos que hacer es pasar al ácido carboxílico desde otro grupo funcional. Y para hacer eso tenemos varias opciones o varias como mecanismos para poder lograrlo. El más sencillo el más fácil de hacer es partir de alquilos. Voy a poner RHK porque es cualquier cadena carbonatada ya sea metilo, etilo, propilo, subutilo, terbutilo, pentilo, no importa el tamaño de la cadena, si tenemos un anillo aromático enlazado a un carbono que son de estos tipos como alcanos entre camillas llega siempre a ácido carboxílico. ¿Con qué? Haciendo la reducción o la reacción perdón de oxidación directamente con permanganato de perrazo. Y acá lo voy a decir porque tiene que ser concentrado. Y generalmente le ponen aquí un triangulito porque es esa temperatura. Cuando hablamos de concentrado tienen que pensar que estamos a nivel de laboratorio entonces en realidad no es que vas a agregar así mucho. Generalmente si tienes por ejemplo un equivalente te agregas quizás 10 o 20 equivalentes del otro a ese me refiero y es cualquier compuesto llega al ácido benzoico por ejemplo si tengo el tolueno que es el metilbenzeno con permanganato obtengo ácido benzoico pero si por ejemplo tuviese no sé un por ejemplo un cicloxilbenzeno que es más grande hago con permanganato y obtengo igual el ácido benzoico el problema que tiene esta reacción para pasar alcanos a ácidos carboxílicos no hay un mecanismo claro no se sabe específicamente cómo ocurre pero el agente oxidante este actúa única y exclusivamente siempre en el primer carbono que está enlazado al anillo neumático todo el otro lo destruye hace cribajes ¿ya? esa es una forma ¿ya? entonces con esa información que tiene que ser alcanos para oxidarlos y volver a al ácido carboxílico y nitros para tener los aminos tenemos que volver al ejemplo anterior ¿no? ácido 4-amino benzoico el pava que le llaman ¿ya? entonces acá tenemos que decidir lo primero que tenemos que observar es que en realidad el ácido carboxílico acá no tendría que ser un ácido carboxílico ¿qué grupo podría ser? ¿qué se les ocurre? por ejemplo lo mismo acá no puedo tener ácido tiene que ser un R puede ser por ejemplo un metilo o alguna cosa que se les ocurra el grupo de arriba ¿en qué lo vamos a a transformar? ya podría ser un alcohol no tiene que ser alcanos mira cualquier compuesto perdón cualquier compuesto carbonatado entonces podría ser un metil exactamente un metil entonces el ácido carboxílico tiene que venir de un metilo ¿y el grupo amino ¿de qué tiene que venir? de un NO2 exactamente de un nitro y ahora tenemos este pequeño compuesto que después tenemos que hacer algunas reacciones para obtener el producto ¿ya? nuestra duda es ¿cómo partimos? de ahora porque tenemos que partir de benzeno lo que nosotros tenemos que hacer es que a partir de benzeno con las reacciones que nosotros ya conocemos tenemos que llegar al al cuatro nitrotolueno es el compuesto que hay que llegar ¿qué grupo funcional le incorporamos primero? ¿el metilo? perdón ¿o el nitro? recuerden que el metilo y el nitro son orientadores diferentes ¿podría ser el metilo porque después el nitro entra en para? exactamente si si partieramos con el nitro y quisiéramos incorporar el metilo el metilo va a entrar en meta ¿ya? pero si partimos incorporando el metilo el grupo nitro puede tener en unas posibilidades de producto la incorporación en para entonces correcto entonces acá lo que vamos a hacer vamos a poner CH3Cl por ejemplo en cloruro de aluminio eso nos va a generar como producto el tolueno metilbenzano ¿ya? ahora lo que vamos a hacer es la ¿cómo se llama? la oxidación ah no la oxidación perdón la incorporación del otro grupo ¿por qué no puedo hacer la oxidación? ¿no puedo transformar el metilo al tirón ácido carboxilino? recuerden que este es activador este es desactivador el desactivador y el ácido carboxilino un exacto si lo oxido y después quiero meter el nitro me lo voy a meter en meta entonces tengo que hacerlo después ¿ya? entonces en este punto lo que vamos a hacer es hacer la nitración ácido nítrico con sulfúrico con alto cuidado y así que el producto que tenemos ya es justamente voy a dibujar solamente el que corresponde porque recuerden que tenemos dos dos posibles productos ¿ok? el dos nitrotoluenos y el cuatro nitrotoluenos pero quedémonos solamente con esto y ahora en este punto tenemos que decidir qué reacción es la que podemos hacer primero ¿ya? tenemos varias opciones voy a tomar el el cuatro nitrotoluenos eh toluenos y lo vamos a hacer en una en una diapositiva espéte que me está hablando mi señor ya que me hablabas y muchos mensajitos igual estamos preocupados Juan Martín ya vamos acá entonces tenemos el metilo y tenemos el grupo nitro déjame responder acá ¿sí? ya ahora sí como les digo tengo dos reacciones que son antagonistas entre ellas este compuesto el metilo lo tengo que oxidar y el nitro lo tengo que reducir ¿bien? entonces ¿cuál creen que podemos hacer primero? oxidamos o reducimos reducimos ya ya vamos a hacer los dos escenarios ¿ya? imaginemos que vamos a hacer la reducción entonces voy a usar no sé por HCL con esta ¿ya? recuerden que tenemos varias combinaciones ya entonces tengo ahora el amino ¿ya? cuatro amino no cuatro metil anilina porque cambia el orden porque el nitro tiene más una prioridad que el metilo ¿bien? ahora si hago la oxidación el metilo el oxidáceo carboxílico pero el que le pasa el amino ¿a qué se va a transformar? ¿en? ¿nitro? el nitro exactamente entonces acá tenemos un problema lo podemos solucionar de una manera más como más elegante ¿ya? y es hacer incorporar un grupo funcional que nos va a permitir bloquear la reactividad que tiene el amino de hecho esta ruta es la que normalmente se hace ¿ya? no es tan tan sencilla la otra es más fácil hacer la reducción ¿ya? y después vamos a transformar el grupo amino en otra cosa que después lo vamos a que va a ser no reactivo lo que nosotros vamos a incorporar acá aunque no está todavía dentro del programa que lo ven más adelante se llama grupo protector el grupo protector no es nada más ni nada menos que es transformar una función orgánica en otra que no sea reactiva y después nos podemos devolver a la función original solamente por una hidrólisis la hidrólisis es tomar el compuesto agregarlo en agua agregarse agua ácida o básica y obtienes el producto que tú originalmente estás buscando lo que normalmente se hace en estos casos es incorporar este grupo mira hacer la reacción con con este compuesto con cloruro de acetilo los cloruro de acetilo o los anídridos reaccionan rápidamente con los aminos y forman amigas ¿ya? aprovechando que estamos en la instancia aprendemos un poquito más entonces el grupo amino se va a transformar en este grupo funcional lo voy a poner expandido para que en realidad lo vean bien ustedes ¿ya? en ese entonces ahora ¿en qué grupo se transforma en el amino? ¿qué grupo funcional es el que dibujan rojito? porque no es amina y no es nitro ¿un amida? exactamente las amidas son inertes a la oxidación o sea que si yo hago la reacción de oxidación ese grupo funcional no le va a pasar nada ¿por qué es inerte? porque el átomo que está al asado al benzina no es un carbono sino que es un nitrógeno entonces el ácido no se va a romper entonces en este caso hacia abajo podemos hacer perfectamente la reacción de oxidación con permanganato porque se hace con este reactivo se prepara una solución se deja reaccionando y después se filtra le voy a poner como primero permanganato lo vamos a hacer así al tiro y como somos químicos vamos a escribir el producto como corresponde después le explico por qué lo escribí de esta forma cuando nosotros hacemos las oxidaciones usando permanganato lo que generalmente hace el permanganato oxida, oxida, oxida y oxida y lo generalmente nunca forma ácidos carboxínicos porque la reacción se hace en medio básico entonces siempre obtienes la sal que en nuestro caso la sal sería un benzoato de potasio que compartiría el mismo ion del permanganato acá tenemos dos opciones es hacer la reacción y después acidificar un poquito de ácido recuperar el producto y hacer la hidrólisis o en su defecto hacer la hidrólisis pero yo creo que voy a hacer los dos pasos mejor para que se vea más bonito entonces en este punto solamente vamos a agregar unas gotitas de ácido para poder hacer que el compuesto precipite porque todas las sales del ácido besoico son perfecto al final reducimos agregamos lo otro oxidamos y después volvemos a reducir no primero reducimos o sea reducimos protegemos ¿no es cierto? ahora oxidamos aquí están los pasos este es el paso uno pero me refiero porque nos había preguntado si iniciamos por reducción o ¿no es cierto? se dijo podemos empezar cualquiera de los dos el de oxidación no es tan eficiente o sea se puede hacer igual pero ¿por qué no es tan eficiente? porque el paso de la reducción tienes el ácido carboxílico y es ácido entonces te molestan generalmente los agentes reductoras porque se hace por ejemplo acá con estaño y estaño es un metal entonces va a reaccionar con los protoncitos del ácido carboxílico entonces aquí tenemos este paso completo sería el paso dos que sería solamente oxidar yo le puse la K pero ustedes pueden poner el permanganato y le dejan el hidrógeno y se entiende que en realidad oxidaron y después se acidificó es como los reactivos de guinillar recuerden son dos dos pasos esa es la reacción y se acidifica ya ahora llegamos al al producto que es casi casi el último ¿ya? entonces lo único que tenemos que hacer acá es para poder ¿profe? dime ¿te escucha? el paso dos son como dos partes ¿o no? son dos partes pero la puedes escribir directamente acá que también es correcto porque se entiende que en realidad se tiene que acidificar en algún momento o sea puedes llegar de acá directo hasta aquí solamente escribiendo KMNO4 porque se subentiende que el metilo se va a oxidar ácido carboxílico y en algún momento tuviste que que protonar lo que hicimos lo que hicimos por el costadito son como los pasos los dos pasos que que ocurren en la reacción que forma la sal de potasio y después acidificar la sal de potasio ¿ya? y ahora como tenemos este grupo nitro o sea amino que está protegido lo vamos a recuperar y se hace solamente con tomando el compuesto agregándolo en agua con ácido y se refluja un par de horas lo se llama hidrólisis ácida y acá obtenemos el producto final sería el ácido carboxílico que está lógicamente el amino ¿ya? y tenemos el producto en realidad esta es la ruta más eficiente si nosotros hiciéramos el otro paso que es oxidar después reducir generalmente el producto no queda tan bonito ¿ya? generalmente va por esa ruta porque de hecho cuando se hacen las reducciones lo que generalmente hace hacemos por lo menos nosotros es transformar el ácido carboxílico en un grupo que sea inerte y ese grupo es el éster o sea tenemos el ácido que los esterificamos hacemos todas las reacciones que hay que hacer y después hidrolizamos y recuperamos el ácido ¿ya? ¿ya? ¿dime? entonces ahí se le está añadiendo una cetona exactamente en realidad no es una cetona es un bueno sí pero es transformar el amino en amida esa es la protección ah ya ya entonces el amino en amida y que hay inerte no reacciona con nada o por lo menos con los reactivos que nosotros estamos siguiendo usando ¿eso se le llama protección? grupo protector exactamente mira voy a insertar una diapositiva y poner algunos grupos protectores que son un poquito más comunes si yo tengo un ácido carboxílico lo más común generalmente es protegerlo con una esterificación generalmente lo que se hace es agregar un poquito de alcohol y o sea etanol o metanol con ácido y se obtiene el éster entonces el ácido lo transformas en éster es inerte porque no tiene protones entonces se disuelve súper bien los solventes orgánicos hacen las reacciones completas porque todo no hay ningún cambio generalmente los aminos como te digo los aminos generalmente los transformas en amidas con este es más fácil pensar siempre en este reactivo porque es más más versátil entonces transformas el amino en amida el ácido en éster también tienes los alcoholes los alcoholes igual son complicados en síntesis orgánica ¿por qué? porque tienden a ser bastante solubles y son donadores son grupos funcionales que no son inocentes que se llaman que en realidad entregan protones o captan protones por paras de electrones dime ¿puedes volver a la diapositiva anterior? ahí ya ya entonces es el ácido al éstor el amino al amino y el alcohol nosotros lo vamos a proteger transformándolo en éter déjame acordarme cuál es el reactivo que se lo dice estoy buscando en mi cabeza porque son son muchos generalmente se utiliza este es un un éter cíclico y lo que se genera es esto ese es el el grupo voy a poner acá R R R R entonces lo que se hace el alcohol se protege transformador en un éter este es un en una amida y este es un éster porque sabes que son súper inertes y después te puedes devolver fácilmente al anterior lógicamente con la hidrólisis los grupos ¿cómo se llama? los grupos aldeído también se pueden proteger ¿por qué? porque los aldeídos son fácilmente oxidables o fácilmente reducibles le pasa lo mismo ¿ya? entonces para poder hacer la protección de ese grupo generalmente se utilizan dioles por ejemplo este diol que sería el 1,3 etanodiol ¿profe? dime ¿el grupo protector serían los que se forman o los que están arriba de la fichita? no lo que pasa es que el el grupo protector es el que se forma el producto final y estos son los reactivos que se utilizan para poder proteger estos grupos funcionales entonces se forman estos compuestos que se llaman los acetales yo me acuerdo que coloquialmente les decían cuando estudiaba como Bar Simpson entonces cuando tienes dos alcoholes en presencia de un carbonilo formas acetales y unas formas hemisetales y después acetales completos todo esto que están acá te devuelve fácilmente al paso o al reactivo inicial solamente con hidrólisis y generalmente lo que hidrólisis se utiliza es normalmente hidrólisis así ¿ya? a menos que en realidad sea una cosa así muy puntual y tienes que utilizar hidrólisis básica que se llaman saponificaciones por ejemplo los éteres generalmente es más fácil de saponificar hacer la hidrólisis en medio básico pero es una cosa bien es una cosa práctica porque generalmente los ácidos son más insolubles en agua entonces si hidrolisas en medio básico obtienes una sal soluble sacas todos los otros reactivos después cambias el pH y obtienes el producto puro hace como una 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 estrategia interesante ¿ya? entonces ya hicimos el el C vamos a hacer el D el D el D dice que vamos a preparar el ácido tres nitro cuatro probo benzoico voy a borrar todas las cositas acá profesor dime podría volver un segundo a la diapo anterior ¿esa? esa esto me dice cuando está listo gracias ya entonces dice ácido tres nitro sacamos el ácido carboxílico tres nitro y después dice cuatro probo benzoico acá tenemos una tri sustitución ¿ya? como tenemos este caso también tenemos que tener cuidado con los grupos que nosotros vamos a hacer ¿ya? recibimos que el ácido carboxílico lo mejor que podemos hacer al final es transformarlo en 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 metilo y oxidas y obtener esta cuestión el nitro en amino o sea no el nitro B2 viene listo me equivoqué y el bromo es por incorporación de la eugenación de sustitución electrofílica aromática ¿qué grupo colocamos primero? buena pregunta tendremos que empezar con un metilo para meter el bromo y de ahí el nitro podría ser buena idea lo que pasa es que si incorporamos es buena de hecho si incorporamos el bromo o incorporamos el metilo ambos hacen la misma reacción recuerden que el metilo es un activador ortopara y el bromo es un desactivador ortopara entonces me servirán los dos voy a hacer el del metilo porque es más sencillo o sea más lógico entonces hacemos el metilo con el cloruro y acá obtenemos el producto el tolueno tenemos el tolueno listo entonces ahora me convendría más más como se llama incorporar el bromo más que el nitro ¿por qué? ¿por qué el incorporar el bromo y no el nitro antes? ¿qué les ocurre? que después el nitro entre en ¿en? ahí lo voy a decir bien si colocas el nitro exactamente si lo que pasa es que si colocas el nitro el nitro va a orientar a meta entonces te va a generar ahí un problema entonces lo mejor es incorporar el bromo entonces seguimos acá incorporamos el bromo en presencia por ejemplo de bromuro de hierro y obtenemos como producto recuerden que podemos decidir si lo hacemos en dos o en cuatro pero acá la lógica es que sea en la posición cuatro para poder continuar aquí estamos acá podemos hacer varias estrategias ¿ya? varias estrategias yo me voy a me puedo como aprovechar un poco de esto el ácido uy perdón el ácido carboxílico es un orientador en meta y el bromo es un orientador por topara o sea que si el metilo yo lo transformase el metilo lo transformase en ácido benzoico me voy a entrar en la posición meta ¿por qué no puedo incorporar el nitro directamente ahora? porque tengo un activador y un desactivador ¿se acuerdan que habíamos visto ayer? ¿quién mandaba? el activador exacto entonces entraría la posición dos el nitro no me sirve entonces lo que hacemos en este paso acá es directamente ahora hacer la oxidación voy a poner igual el protoncito final para cortarnos que es un paso y después el otro un paso ese y después ese entonces acá tenemos el ácido carboxílico y el bromo entonces tenemos ahora transformamos el metilo en un pasamos de activador a desactivador y tengo doble desactivador ahora hagamos el análisis quiero incorporar el grupo nitro ¿en qué posición entra el grupo nitro? el bromo es un desactivador ortopara o sea entra ahí y la posición 4 la posición 4 está ocupada y el ácido benzoico es un desactivador en meta o sea que va a entrar ahí ¿no es cierto? recuerden que es simétrica la molécula entonces puede entrar hacia la izquierda o hacia la derecha ¿no? entonces acá tenemos un porcentaje muy alto de que el producto que se nos va a formar es justamente el que nos está empiendo entonces en este en este tipo de reacciones es bien complejo más o menos el panorama porque tenemos que que tener la precaución de ver que con qué grupo partimos partimos perdón porque generalmente agregas un grupo y te cambia la orientación entonces eso es lo que eso es lo que uno no quiere hola buenas ese es el tema déjame ver si tengo otro de esos para que lo puedan hacer ustedes y sea más más sencilla bien nos queda como una una horita o sea no una hora pero vamos a intentar hacer este que es el más difícil ¿ya? nos dice aquí que tenemos que tratar de encontrar las estructuras cuéntame esta clase la va a subir ¿cierto? sí la otra igual la va a subir pero no he no he tenido tiempo de subir a youtube otra pregunta la prueba de esto todavía no no hay fecha ¿cierto? no todavía no porque en realidad estamos como a ver vemos la fecha una posibilidad que es hacerla el el 10 de noviembre porque lo que pasa es que nosotros teníamos el 21 nos quedaría el 27 y el 28 después viene la semana el 31 de octubre y esa semana de desconexión si no me equivoco ¿no? sí entonces la única opción que nos quedaría sería el primer jueves que nos veríamos que sería el 10 y yo asumo que por lo menos deberíamos ya no estar acá en el hospital con el peladito ¿profe? dime disculpe no es por el razon pero justo ese día teníamos pruebas de físico-química ¿y el otro día el viernes? el viernes no creo que no terminaba el día viernes ¿qué pasó el viernes? y de ahí nos quedaría la última ver un par de clases y la tiramos cuando termine el semestre y nada más ¿quién me habló acá? ¿quién me habla por chat? ya prefe entonces sería el día si se le dice si la fecha estaba fijada para esa fecha para el 10 o la 11 11 día viernes ah dice para el 10 pero si está fijada hagámoslo el día siguiente para que no tengamos problemas así estudian para una cosa y después para otra para que no les vaya mal ya mira lo que vamos a intentar hacer ahora dice pero el profe puso la palabra de físico sí no importa pero lo mejor que pasa en físico-química porque esta es la 1 ¿no es cierto? están en la 1 y tienen que aprobar para ir a la físico-química 2 ya lo que tenemos acá dice que tenemos que encontrar todos los compuestos el tema que hice de la A a la H y me acabo de dar cuenta que la A no está escrita pero la lógica me dice que la A tiene que estar aquí entonces tenemos varias reacciones y tenemos que dilucidar cuál potencialmente es el producto ¿ya? hay algunas que están ahí que todavía no las hemos visto pero se las voy a explicar para que no tengan inconvenientes ¿ya? voy a insertar un par de de hijitas en blanco para ir ir viendo las reacciones ¿ya? en A que es la más más entre comillas sencilla de acá porque te dan todo tienes benzeno tienes cloruro de de 1, 2, 3, 4 3-metil propanoilo ¿ya? e cloruro de aluminio ¿cuál es el producto en A? ¿se les ocurre? ¿sería un benzeno con la cadena de arriba? exactamente lo voy a poner aquí rápidamente acá entonces A tendría que ser ah perdón está forzosamente tendría que ser este compuesto porque sería incorporar todo este grupo desde aquí al anillo aromático y se reemplaza por el hidrógeno ¿ya? ese es el tema ahora vamos a encontrar B B nos dice que este mismo compuesto que acabamos de dibujar te lo voy a poner en mi lo que pasa es que pongo el iPad en el teclado y se me calienta todo el computador entonces tenemos que agregarle ácido nítrico y ácido sulfúrico esto es una reacción de nitración por si acaso la pregunta del millón ¿dónde entra el nitro? en B en para ¿por qué entra en para? el grupo hace el carbonilo que está enlazado ahí arribita del benceno ¿es activador o desactivador? ¿será por impedimento estérico? no porque yo le estoy preguntando si es activador o desactivador primero no sería un desactivador porque está con el oxígeno exactamente este carbono es positivo porque tiene el tal asado un oxígeno entonces este es un desactivador entonces como es un desactivador y estamos incorporando un sustituyente el sustituyente forzosamente tiene que ir ¿en qué posición? meta en meta exactamente este sería nuestro B ¿ya? este era nuestro A vamos acá entonces tenemos S S y S ahora dice que el mismo compuesto vamos a hacer una reacción de zinc con ácido clorhídrico zinc aunque aparece este HG al lado es una forma de decir amalgama no sé si conocen las amalgamas ¿lo vieron en química general? creo que es amalgama ¿o no se acuerdan? bueno si no se acuerdan es el mercurio puede disolver algunos metales entonces forma esta especie como de aleaciones que es mercurio con zinc entonces está el zinc ahí dentro del mercurio entonces tenemos que tomar el mismo compuesto de A este que está aquí y vamos a hacer una reducción con zinc y ya se hace esa mezcla es hidrógeno nada más ¿qué compuesto se forma en C? ¿qué compuesto podría ser un ácido carboxílico? el ácido sería tengo tendría que oxidar y tienes que reducir acá este es un el que acabamos de dibujar acá es un agente reductor red reductor ¿qué grupo funcional tiene en A? ¿qué grupo funcional es? ácido éster cetona aldeído alcohol ¿qué es? ¿qué grupo funcional es ese? carbono doble lase al oxígeno ¿qué es función orgánica ¿se acuerdan? ¿cetona? es una cetona muy bien y la cetona es la forma oxidada de otro grupo funcional lo que hacen los reductores tenemos dos para que se acuerdan un poquito y lo podamos pensar para que no se complique la vida las reducciones en química orgánica generalmente son ganancia de hidrógenos o pérdidas de oxígeno ¿ya? acá estoy agregando hidrógenos entonces la molécula de arriba tiene que ganar hidrógeno entonces se va a transformar en este grupo funcional que son un alcohol si yo tengo un alcohol secundario y el alcohol secundario lo oxido obtengo una cetona siempre o sea la cetona las puedo reducir a alcoholes ¿sí? pero pero ¿y la reducción no afecta al nitro que teníamos abajo? no porque no fíjate en la ruta B quedó ahí aislado nunca más ya te olvidaste de B pero el mismo compuesto que hiciste A tienes que transformarlo en uno nuevo ¿ya? A B faltó C acá ¿no es cierto? D E F G ¿ya? entonces el compuesto que dibujamos aquí es C ahora C me lo voy a llevar a otro lado porque ya hemos rayado mucho ahí ahí está C me dice que C lo puedo hacer reaccionar con permanganato concentrado y caliente y obtengo D vamos a observar acá tengo este compuesto lo tratamos con permanganato en condiciones fuertes altamente oxidantes yo les dije recién que tenemos si tenemos un benceno que tiene un carbono enlazado y ese carbono tiene cualquier tontería que tenga el producto siempre 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 será sido carboxílico entonces acá puede ser el producto que vamos a obtener tengo el benceno está enlazado a él a un carbono aquí eso es un carbono entonces acá sí o sí independientemente de lo que tenga la cantidad de cadenas que tenga por eso no se explica mucho este mecanismo esta reacción siempre no tiene ácido enzoico o sea el ácido carboxílico perdón y este sería D si no me equivoco ahora vamos con con B o sea con E perdón en E lo que estás tomando es tomar esta misma reacción agregar bromo y luz déjame pensar el producto porque lo tengo que pensar en mi cabeza voy a borrar aquí y ahí esta cosa con así me acuerdo de dar cuenta que me comí un carbono porque son me acabo de dar cuenta que lo escribí siempre con un carbono de menos porque son uno dos tres cuatro carbonos uno dos tres cuatro y el metiloide ahí sí lo hicimos esta reacción no me acuerdo si la alcanzamos a ver nosotros en curso pero lo que hace es transformar cuando tienes alcohol y si tienes bromo generalmente se hace una sustitución entonces en este caso lo que generas aquí es la el entrecambio del alcohol que tenemos ahí por el por el aluro es más es más sencillito y este sería E aprovechando la diapositiva voy a tomar la reacción que está aquí esa de ahí y ya conteniendo el compuesto E nosotros podemos obtener este producto usualmente si nosotros tenemos este amoníaco pero es amoníaco líquido dejamos con derivados halogenados generalmente hay una sustitución nucleofílica entonces entonces el en este caso el bromo que está aquí es sustituido por el por el amino y eso es concordante más o menos con lo que dice el ejercicio lo que voy a hacer acá aprovechando la instancia voy a volver a escribir el el y usted va a intentar decir qué pasa con con F y con G andan por ahí todavía sí creo que sí ya entonces tengo este compuesto o incluso mira lo voy a vamos a hacer algo mejor porque lo estoy dibujando como súper feo voy a buscar un lápiz blanco voy a borrar aquí borro aquí y este que está acá sería nuestro así para tener un poquito más despejado el el sistema tengo dos reacciones aquí dos reacciones con metóxido y con terbutóxido se acuerdan qué pasaba o no se acuerdan y con esto yo creo que vamos a terminar porque estamos como muy muy ah no pero nos quedan dos reacciones nos quedan en la otra tanto F como G deberían dar el mismo producto porque sería diferente sería diferente que el prórgamo estuviera en esa posición en esa posición de ahí ahí tendríamos dos las dos diferencias ya si nosotros tenemos un derivado halogenado y tenemos una base lo que son se hacen generalmente reacciones de eliminación que son las E no se acuerdan o sea vamos a transformar este producto en un en un alqueno ¿bien? lo que hacen generalmente las bases estas bases fuertes lo que hacen usualmente atacan se llevan el hidrógeno vecino al derivado halogenado y forman un doble enlace esa es toda su función como la molécula el bromo lo tiene en el carbono uno en realidad siempre independientemente de la gente obtienes el mismo producto pero si tuvieran un carbono que te dé la posibilidad de tener más de un producto tienes que ver si se forma el alqueno más sustituido o el alqueno menos sustituido si exactamente el doble enlace se va a caer en el mismo puesto en ambos casos tanto F como G es el mismo producto porque el bromo está en esa posición distinto al caso sería que el bromo estuviera en una posición que potencialmente me iría a dos productos ¿ya? uno va a ser el más sustituido y otro va a ser el menos sustituido el alqueno ¿ya? esa es la idea entonces en nuestro caso el producto que va a ser igual a F y a G va a ser el mismo y va a ser forzosamente esto F y G formamos el doble enlace donde estaba el ¿cómo se llama? el derivado de los genos ¿ya? y la última y con esto ya termino y cerramos cerramos todo si yo tengo un alqueno y le agrego ácido bromídrico ¿qué se obtiene? es una adición marconicófono si se acordan de eso el más sustituido el menos sustituido exactamente pero acá tenemos el problema que son los mismos entonces vamos a obtener dos productos voy a poner el producto acá ah pero está el nivel aromático es el reo me equivoqué y nos vamos a devolver al mismo ¿por qué? lo que pasa es que lo que hacen las adiciones de ácido cuando tienes un doble láser el doble láser es el que ataca el protón y generamos dos carbocationes o sea puede que sea el carbocatión en el carbono de la izquierda o en el carbono de la derecha que diantro estoy diciendo que potencialmente podrían ser positivos cualquiera de estos dos dependiendo de donde entra el hidrógeno pero vecino a este carbocatión tenemos un anillo aromático o sea que es más probable que se genere esa carga positiva en ese carbono que la carga positiva en el carbono que está dibujado abajo o sea que el único producto en realidad que se va a formar es como el mismo que teníamos al principio le dimos como una vuelta esa es más o menos la idea y eso por el día de hoy para que no que estamos como en la hora a no juntarnos porque nos queda más tiempo porque seríamos la once once de cincuenta mira aprovechando que están ahí les voy a dejar un ratito para que intenten hacer uno de los problemas que están acá que son más más sencillos por lo menos hacer unos tres de acá pero lo voy a dejar para que trabajen ustedes solitos un rato dice que el compuesto originalmente que tenemos es este es el isopropil benzeno ese es el compuesto inicial isopropil benzeno entonces nos dice qué compuesto se forma en A en B en D y en y en E entonces acá lo vamos a dejar ahí sin sin cuidadora entonces les dejo un ratito para que ustedes evalúen esto y vean qué pasa si le agrego bromo con luz bromo con bromuro de hierro permaganato concentrado y caliente o cloruro acetil y cloruro de aluminio así que los dejo un ratito ahí para que se puedan entretener les recomiendo que partan primero con el B que es más fácil ¿bien? tanto B D y E los productos ingresan al benzeno en el caso de A piensen un poquito voy a poner pausa ya entonces vamos a hacer los tres el A lo vamos a dejar aparte porque en realidad el A no entra en el benzeno sino que entra en el isopropilo ¿bien? ¿cómo me di cuenta de ello? porque fíjense la diferencia el magato concentrado y caliente bromo con su catalizador y el otro con su catalizador en cambio este no tiene catalizador entonces el bromo va a tener que entrar en alguna parte de la cadena de arriba del isopropilo entonces vamos con A que es más o sea B perdón que es más fácil sí desde el ácido escarboxílico exacto en el caso de B que sería bromo bromuro de hierro vamos a incorporar un bromo el grupo isopropilo que tenemos ahí ¿es activador o desactivador? para saber dónde entra el bromo activador perfecto acá lo que sí voy a dibujar porque se me ocurrió nomás el producto solamente acá en para pero recuerden que puede entrar en 2 y en 4 nada más ¿bien? bueno en 2 está bien en 4 está bien en el caso de D que dice que es con permanganato como le dije independiente de la cantidad de carbonos que tenga siempre el producto es ácido carboxílico entonces acá el producto acá es eso solamente es ácido carboxílico si ese átomo de ahí de ahí la voy a ver en en moraito es un carbono ojo ahí si no es carbono no sirve y en E que es la última y con esto nos vamos cloruro acetilo en cloruro de aluminio este es exactamente igual que el que el del promo tengo la opción que está en 2 y en 4 pero por la por el compuesto es bastante voluminoso yo creo que en realidad el producto va a entrar en la opción 4 lo escribí así acostadito porque no tenía mucho espacio entonces tenemos que ser 2 y 4 porque es activado pero el 2 como son voluminosos mejor lo dejamos en la opción 4 y terminamos esa es más o menos la idea ¿ya? y cuéntame el el me acuerdo de cómo se decía cuando era activador o desactivador el A dice un equivalente de bromo el luz tiene que entrar acá arriba acá entra porque es con luz yo le hablaba del B profe ah perdón B escuché que dependiendo si es activador o desactivador pero una duda ahí entro en en para ¿verdad? sí porque la cadena los R de ¿cómo se llama? de carbono son orientadores 2 y 4 o sea puedes escribir tú el 2 bromo y está bueno o el 4 bromo también está bueno puede ser orto y para y van a estar los dos buenos ahí ya pasa lo mismo pasa lo mismo con el acetil igual es 2 y 4 yo generalmente dibujo en la posición para porque es más fácil de dibujar pero se forman los dos productos ese es el tema ya 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 Gracias.